Y con la llegada de todos los extranjeros a la selección peruana, ya inició sus entrenamientos de cara al partido de este viernes ante Chile, que es un partido absolutamente decisivo. Del avión a la videna, la legión de jugadores del exterior llegaron a Lima con la consigna de sumar en esta fecha clasificatoria ante Chile. ¿La falta de continuidad de eso va a afectar un poco? No, 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 porque tengo la actitud, tengo las ganas de jugar para mi país, así que no va a afectar a nada. ¿Qué tal las expectativas? ¿Cómo estás llegando? Anímicamente, ¿cómo estás? Ahí viene mi carro, espera, por acá. Tenemos que ganar y solamente tenemos que ganar. Por la tarde, el seleccionado nacional inició sus entrenamientos con miras al duelo con Chile. Juan Vargas y Claudio Pizarro realizaron un trabajo diferenciado. El primero llegó con una molestia y el capitán, resfriado. Notamos un poco enfermo, está un poco mal. Estoy todavía un poquito enfermo. Ayer he tenido un poco de calofríos, no me he sentido muy bien. Ahora, justamente por eso he hecho un trabajo más suave que el resto del equipo. Pero espero que mañana o pasado ya me sienta mucho mejor. A esto se le suma que el bombardero no llega físicamente al 100%. Desempeño físico, tal vez, porque no vengo jugando partidos completos y hace tiempo que no empiezo un partido. Seguramente no voy a llegar al 100% físicamente, pero por todo lo demás está muy bien. Otro seleccionado que prendió las alarmas en la videna es Carlos Zambrano. El defensa terminó sentido en su último duelo. Era necesario que él viajara. Si había podido jugar todo el partido como lo jugó, pensábamos que podía perfectamente viajar. La parte curiosa de la conferencia la puso el técnico patrio al darle la bienvenida a un periodista chileno y revelar un deseo de todos los peruanos. Primero darle la bienvenida, el deseo de que tenga una buena estadía en Lima, que se vaya perdedor si es posible. Claudio Pizarro y Jefferson Farfán saben lo que es anotarle a Chile y esperan repetir el plato. Esperemos que siga esto y que el viernes pueda anotar también, pero lo importante lo he dicho muchas veces que va a ser que ganemos. Vamos a luchar, a prepararnos bien esta semana para tener un gran resultado y darle una alegría a nuestra afición que lo necesita.